Bien, Diego Berreta, doctor Diego Berreta, secretario de Deportes de la Intendencia. Lamentablemente hay algunas noticias que para el ámbito de ustedes no son gratas. Todo dependiendo de la pandemia, hay novedades. Sí, tuve el llamado hace un rato del coordinador de las plazas de deporte, José Luis Berengá, el cual, bueno, me acaba de decir, me preguntó la opinión sobre si estaba la pandemia, con los números tan elevados, qué me parecía el cierre de las plazas. En realidad, bueno, ellos son los que dependen de la Secretaría Nacional de Deporte, sin duda. Yo le pregunté qué datos tenía, en realidad, del departamento, que bueno, que lo sabemos. Eran los mismos que nosotros teníamos. Y bueno, por decisión de la Secretaría Nacional de Deporte, bueno, se van a permanecer cerradas las plazas de deporte hasta previo aviso. Hasta que se levante la media 6 de junio, sería, teóricamente. Bueno, en principio sería hasta ahí, hasta el 6 de junio. Dependiendo de los números. Dependiendo de los números, porque bueno, ha tenido contactos con otras instituciones dentro del departamento y le han pedido que haya mucha concurrencia en las plazas, y bueno, ese es el motivo. ¿Esto implica a todo el departamento? No sé específicamente con línea de departamento. Esto implicaría a todo el departamento. En realidad, la consulta específica se la hicieron en un bus de Lavalle. Así que bueno, pero va a ser para todo el departamento. Gracias.